Es un placer para mí presentar a la profesora Silvia Moscoso. Muchos y muchas la conocéis porque repite en el seminario. En el anterior nos habló de entrevista conductual estructurada y unas investigaciones muy interesantes. Silvia es profesora titular de Psicología de las Organizaciones en la Universidad de Santiago de Compostela. Pertenece a un equipo de investigación de lo más interesante y productivo en el ámbito de los recursos humanos y la selección, junto al profesor Jesús Salgado. Y ellos forman parte de consejos editoriales de algunas de las principales revistas de selección, etc. Y desde luego tienen publicaciones en las mejores revistas internacionales sobre las temáticas. En International Journal of Selection and Assessment y en otras de más calado. Entre los trabajos que han hecho, han hecho trabajos metanalíticos sobre predicción del desempeño. Y ese es el motivo de que invitáramos de nuevo a Silvia a participar en el seminario porque lo que queríamos era acercar a la audiencia brevemente en qué consiste el metaanálisis y qué sabemos sobre variables psicológicas y sobre métodos respecto a la predicción del desempeño. Por tanto, ese es el motivo y la conferencia que nos va a dar se titula, como ya veis ahí, Contribuciones de las técnicas metanalíticas al avance y selección de personal. Gracias por venir desde Galicia. Muchísimas gracias por la presentación, Julio. Buenos días a todos. Y antes de nada, yo quiero expresar mi agradecimiento a la Cátedra de Modelos y Aplicaciones Psicométricos y especialmente, obviamente, a Julio Lea y a Vicente Ponsoda por haberme invitado. Porque para mí es un gran placer poder volver a estar aquí en este foro. Y como también ya ha comentado y tienen ahí en la diapositiva Julio Lea, el tema que me han encomendado lleva por título Contribuciones de las técnicas metanalíticas al avance en selección de personal. En los próximos minutos me voy a centrar en estos aspectos. Primero, lo que voy a hacer es una breve introducción, un repaso general de lo que es el metanálisis, de lo que son las técnicas metanalíticas. Para después centrarme ya en las contribuciones, los resultados que estas técnicas han hecho en el avance en selección de personal. Y en ese sentido tengo que decir, y lo repetiré varias veces a lo largo de la presentación, que ha sido en parte difícil y he tenido que ser muy selectiva. Porque hoy en día existen cientos, existe un gran número de metanálisis en el ámbito de selección de personal y que estudia diferentes tipos de temas, de relaciones. Entonces, como he tenido que ser selectiva, yo me voy a centrar en tres grandes áreas, que son, por un lado, la generalización de la validez. Por otro lado, la generalización de las reacciones de los candidatos a los instrumentos, a los métodos de selección de personal. Y, por último, voy a hablar un poco de la discriminación directa y el impacto adverso. Y, siendo selectiva al elegir estos temas, también, como comentaré, dentro de estos temas también he tenido que ser muy selectiva. Y no voy a poder hablar de todo ni todos los metanálisis que existen. Bueno, después, para finalizar, haré unas conclusiones generales. Sin más, voy a comenzar. Hasta hace aproximadamente unos 30 años, en las ciencias sociales existía un cierto pesimismo sobre el avance y el desarrollo de la disciplina. Si se comparaba, además, por ejemplo, con lo que son las ciencias naturales. Y esta fuente de pesimismo, o este pesimismo, varios autores lo resumieron en tres fuentes. Las tres fuentes de pesimismo serían, por un lado, la pobre acumulación. Es decir, parecía que en las ciencias sociales y en las ciencias conductuales, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en la física o en la química, no había un desarrollo y un crecimiento ordenado, sino que parecía que cada vez se estaba empezando de nuevo. Y esto no se debía a la falta de replicación de estudios ni a la falta de reconocimiento de que fuera necesaria una réplica, porque, de hecho, muchísimos, son prácticamente todos los estudios, se finalizaba diciendo que es necesaria más investigación sobre este tema. Algunos autores, como Rosenthal o Hunter y Smith, comentaron que, en parte, se podía deber esta pobre acumulación a que los estudios no eran suficientemente informativos, por ejemplo, sobre el grado de significatividad y que, además, lo que se necesitaba era, más que seguir acumulando sobre algunos temas, se trataba de darle, digamos, sentido a todo lo que existía. Entonces, esa era una de las fuentes de pesimismo. Pero otra son los pequeños efectos, es decir, la magnitud de las relaciones entre las variables. De todas formas, hay que tener en cuenta que, a veces, pequeños tamaños de los efectos tienen una gran trascendencia práctica. Y, por último, una tercera fuente de pesimismo tiene que ver con la variabilidad encontrada en los resultados de los estudios. Si se cogían estudios en diferentes ámbitos, en diferentes disciplinas, y que habían estudiado, utilizado las mismas variables, estudiado los mismos temas, a lo mejor los mismos procedimientos o similares y las mismas situaciones, se encontraban una disparidad de resultados. En algunos casos, a lo mejor, eran resultados positivos, en otros, negativos. Entonces, claro, ante esta situación, es normal que existiera ese pesimismo, porque uno de los objetivos de la ciencia es poder acumular y generalizar conocimiento. Entonces, en este contexto, el metanálisis se presenta como una posible solución, como una de las posibles soluciones. ¿Por qué? Porque el metanálisis nos permite, por un lado, acumular cuantitativamente los resultados de los estudios realizados. Después hablaré más ampliamente de esto. Es decir, nos permite resumir en un único indicador los resultados de múltiples estudios que examinan el mismo fenómeno. Después también nos permite examinar el efecto verdadero de una variable sobre otra o el tamaño de la relación entre las variables. Además, nos permite determinar si la variabilidad observada en un estudio, en los estudios primarios, es real o se debe a artefactos metodológicos. Es decir, dicho de otra forma, si es varianza verdadera o es varianza de error. Y en esta línea, una definición sencilla de lo que es el metanálisis es la que aparece en la diapositiva, que es conjunto de métodos cuantitativos que permiten integrar en un único resultado los hallazgos de múltiples estudios. Es decir, lo que permite el metanálisis es acumular de una manera sistemática todas las evidencias que existen sobre un tema determinado de estudio y al final sintetizarlo en un único indicador numérico. Pero cuando hablamos de metanálisis, hay que decir que no estamos hablando de una única técnica, sino que existen diversas técnicas metanalíticas. De hecho, muchas disciplinas han desarrollado sus propias técnicas metanalíticas. Y en el caso que nos ocupa, que es selección de personal, existe el denominado metanálisis psicométrico que fue desarrollado por Hunter y Smith, que es un poco al que me voy a referir. Y en cualquier caso, cuando hablamos del metanálisis en general, de las técnicas metanalíticas, hay que pensar que se trata de una nueva forma de integrar el conocimiento diferente a la tradicional. Y en eso se diferencia de lo que son, por ejemplo, los estudios primarios de los estudios secundarios. Es decir, el investigador que realiza un estudio metanalítico tiene que plantearse de una manera diferente lo que es la investigación. ¿Qué características generales tiene el metanálisis? Bueno, como ya he comentado, es ante todo cuantitativo, porque lo que hace es emplear el cálculo estadístico y el cálculo matemático para manejar toda la información que hay sobre un tema bajo estudio y dar una solución al problema en términos numéricos. Después, otra característica que tiene el metanálisis es que no prejuzga los hallazgos de la investigación en términos de calidad. ¿Qué significa esto? Que no los prejuzga en un primer momento. Así como existen otras integraciones donde la calidad de los estudios es un elemento para eliminarlos en una integración, por ejemplo, narrativa, en el metanálisis a priori no existe esa limitación, sino que lo que se hace es que una vez que se van a analizar los datos de los estudios identificados, ahí es donde se analiza la calidad de los datos, la variabilidad que existe en los resultados y se establecen posibles variables moderadoras que puedan estar afectando a los resultados. Y por último, lo que pretende el metanálisis es llegar a conclusiones generales, poder hacer generalizaciones. El metanálisis, como cualquier investigación, tiene una serie de etapas y, en general, de manera genérica, las etapas son las mismas que en cualquier investigación, pero obviamente tiene sus propias peculiaridades. Entonces, en ese sentido, esas serían las fases de una investigación metanalítica, donde la primera es formular el problema, es decir, plantear de manera clara cuál es la pregunta a la que queremos dar respuesta, definir claramente cuáles son las variables de estudio, las hipótesis y, además, determinar cuál es la información que necesitamos recoger, que va a ser relevante para poder dar respuesta a la pregunta que nos planteamos. La siguiente etapa es la de recogida de datos, que en el caso del metanálisis, la recogida de datos consiste en la búsqueda de los estudios. Esta es una fase o una etapa crítica en el metanálisis porque la forma en que nosotros hagamos esa búsqueda puede condicionar totalmente los resultados que nos encontremos. Entonces, ¿dónde buscamos los estudios? Esto es una tarea muy ardua, que es verdad que en los últimos años, gracias a Internet, se ha agilizado muchísimo, pero, aun así, es una tarea que consume muchísimo tiempo, porque nosotros tenemos que consultar las bases de datos que tenemos disponibles, que existen, vamos, las revistas especializadas, contactar con autores, mirar documentos, a lo mejor, o informes que no estén publicados, actas de congresos, es decir, son múltiples fuentes las que tenemos que utilizar. A veces no llega, por ejemplo, con identificar estudios por el título, porque se relacionan directamente, sino que hay a veces que hacer una búsqueda manual, artículo por artículo, porque puede aparecer un dato concreto que sí nos interesa, que, aparentemente, no tendría por qué aparecer en el estudio. Y, en este sentido, en esta etapa, es muy importante controlar el sesgo de la publicación, el sesgo de las publicaciones. El sesgo de las publicaciones hace referencia a cuando nosotros utilizamos en un metaanálisis, por ejemplo, los estudios que están publicados, pero estos no son representativos, a lo mejor, de toda la evidencia que existe, porque, a lo mejor, no tenemos en cuenta los estudios no publicados. Porque, de hecho, muchas veces, a lo mejor, los estudios no publicados no se han publicado, pues, o es más difícil que se publiquen, pues, porque no han dado significativos. Pero, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que tener en cuenta también, y por eso vuelvo a insistir que es una etapa crítica, otro tipo de sesgos, como son, por ejemplo, el sesgo del lenguaje. Es decir, muchas veces se produce un sesgo por parte de los investigadores en los que solo miramos aquellos estudios que están publicados en idiomas que controlamos, especialmente el inglés, pero puede haber mucha investigación en otros idiomas. Está el sesgo, por ejemplo, de la familiaridad, que es el sesgo de acudimos a aquellas fuentes que tenemos más cercanas o que conocemos. El sesgo del coste también, lo que nos resulta gratis o más barato. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque sí puede condicionar totalmente después el resultado del metaanálisis. Después estaría la fase de evaluación de los datos. Y aquí se trata de que, una vez que tenemos localizados los estudios, tenemos que extraer y evaluar todos los datos que necesitamos. Entonces, esta es una fase también crítica porque tenemos que evaluar esos datos en términos de su fiabilidad, de su validez y de posibles variables moderadoras. Por ejemplo, es muy importante que en un metaanálisis, por ejemplo, para codificar los datos, debería existir más de un evaluador y calcular el grado de acuerdo que existe. Puedo poner un ejemplo. Imaginémonos que queremos hacer un estudio, un metaanalítico sobre la entrevista de selección y queremos comparar entre tipos de entrevistas convencionales y conductuales estructuradas. Claro, cuando nosotros buscamos en los estudios, muchas veces no aparece esa denominación tal cual. Entonces, tenemos que mirar a ver realmente qué tipo de entrevista es o no. Y eso requiere una tarea de codificación que a lo mejor no hay coincidencia con otro evaluador. Entonces, bueno, la fiabilidad entre evaluadores o investigadores se puede calcular y se debe calcular. Después también hay que tener en cuenta la validez, es decir, la validez de la información que nos está proporcionando el estudio, hasta qué punto está relacionada con lo que queremos estudiar. Y luego están posibles variables moderadoras que pueden ser sustantivas relacionadas con el estudio en concreto, el instrumental que se utilice, la muestra que se utilice o más generales metodológicas, pues el tamaño de la muestra, falta de fiabilidad, etc. Después ya vendría la fase de análisis e interpretación de los datos. Y aquí, en el caso del metanálisis psicométrico, lo que pretende es calcular el tamaño del efecto y la varianza. Y además utiliza fórmulas para corregir por errores artifactuales, que ahora en un momento comentaré un poco en qué consisten. Entonces, aquí se trata de integrar todos los estadísticos que existan en los estudios, hay que integrarlos en un único estadístico. Y corregir, bueno, utilizar las fórmulas adecuadas para corregir hasta obtener el resultado final, el tamaño del efecto. Y después estaría, por último, la presentación de los resultados, que, bueno, aquí, como en cualquier investigación, se trata de hacer el informe correspondiente para una publicación, siguiendo las normas adecuadas, que en el metanálisis también tiene que tener unas características específicas para que cualquier otro investigador pueda analizar la calidad de ese metanálisis o incluso replicarlo. Ya para finalizar esta introducción a lo que es el metanálisis, voy a comentar lo que he dicho hace un momento, que son los errores artifactuales. En el metanálisis hay varios errores, me voy a centrar, no los voy a comentar en gran media, solo centrar un poquito más en tres, porque hay tres que son el error de muestreo, el error de medida y la restricción del rango, la variación en el rango, que son, que, por ejemplo, en el metanálisis psicométrico se pueden eliminar. Hay otros tipos de errores artifactuales, algunos no se pueden eliminar, otros, en cierta medida, se pueden controlar. Entonces, bueno, los errores son el error de muestreo, que es la variabilidad que se produce en los estudios en comparación con, se produce una variabilidad aleatoria en los resultados encontrados en los estudios comparado con el tamaño del efecto real. Por otro lado, está el error de medida tanto en la variable dependiente como en la variable independiente, que se refiere a la falta de fiabilidad. Y el error de medida, bueno, en términos de selección de personal y de generalización de la validez, podemos utilizar la denominación de predictores y de criterios. Entonces, el error de medida lo que produce es una disminución del tamaño del efecto real. Entonces, bueno, hay fórmulas para corregir por el error de medida. Después, bueno, también se producen otros errores en la dicotomización de una variable continua, que sea la variable dependiente o independiente, que también produce una disminución del tamaño real del efecto. Otros errores. Bueno, las variaciones del rango tanto en la variable dependiente como independiente se producen, lo que hace es producirse una atenuación del tamaño real del efecto debido a la homogeneización del rango de puntuaciones. Y eso produce eso, también una disminución del tamaño real. Otros errores. Bueno, desviaciones de la validez de constructo perfecta, variable dependiente o independiente, errores de información o transcripción, que se pueden producir en cualquier investigación, pero que tienen mucho efecto, sobre todo en la varianza, y varianza debida a factores extraños, muchas veces lo que denominamos outliers. Estos serían un poco los errores. Y, como he dicho, no todos se pueden eliminar, algunos se pueden controlar y algunos sí, como el error de muestreo, la restricción del rango y el error de medida, sí se pueden eliminar en el metaanálisis o con el metaanálisis psicométrico. Y ahora sí que ya voy a comenzar un poco con estas técnicas o esta metodología, lo que ha hecho en selección de personal, es decir, los avances que se han producido gracias a esta metodología. Entonces, bueno, tengo que decir que en selección de personal ha contribuido muchísimo el metaanálisis al avance en la ciencia, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, que es la generalización de la validez. Hoy en día sabemos cuál es la validez de los instrumentos y de los constructos que se utilizan en selección de personal. Y, además, el metaanálisis ha reforzado lo que se denomina la perspectiva de selección basada en evidencias. Desde hace unos años esta perspectiva se está tratando de aplicar porque lo que intenta es aplicar las mejores pruebas y evidencias científicas a las decisiones profesionales, en la práctica profesional. Entonces, en ese sentido, si se trata de que los profesionales utilicen las mejores pruebas, las mejores evidencias, obviamente el metaanálisis, por las características que he comentado, facilitan mucho y refuerzan mucho esta perspectiva. Como he dicho al principio de la presentación, me voy a centrar en estos tres grandes temas, porque he tenido que ser selectiva. Y, sobre todo, y tengo que decir que es, para mí, lo más importante que ha aportado el metaanálisis es la generalización de la validez en el ámbito de selección de personal. Hoy en día se conocen, a través de las técnicas metaanalísticas, prácticamente la validez de todos los instrumentos o constructos que se utilizan en selección de personal. Yo voy a hacer, en mayor o menor medida, me voy a referir a estos que aparecen a continuación. Voy a poner algunos resultados. Por ejemplo, con respecto a las capacidades cognitivas, se han realizado múltiples estudios metaanalíticos y hoy en día podemos decir que las pruebas de capacidad mental general y las pruebas de capacidad cognitivas específicas poseen unos coeficientes elevados y, además, que la capacidad mental general es uno de los mejores predictores del desempeño laboral y del éxito en la formación en diferentes puestos, ocupaciones y contextos culturales. Además, también se ha demostrado, y cuanto más complejo es el puesto, mayor capacidad cognitiva es necesaria para el éxito laboral. Voy a poner a continuación algunos resultados encontrados. En esta tabla que tienen, que presento a continuación, aparecen resultados de metaanálisis llevados a cabo en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y vemos que, bueno, en las tablas K es el número total de estudios del metaanálisis, N es el tamaño total de la muestra y la validez corregida. Aunque yo no voy a hacer aquí referencia, es verdad que muchas veces algunos autores, por diferentes razones, a lo mejor corrigen solo por falta de fiabilidad, no corrigen por restricción de rango, otros datos son con restricción. No me voy a parar ahí porque no habría tiempo. En cualquier caso, son las validez corregidas. Entonces, vemos como el valor que se encuentra en la muestra de Estados Unidos es de 0.45 y, en el caso de la Unión Europea, de 0.62. Y, si se divide por países, los valores oscilan, son muy elevados también, de 0.56 hasta 0.68. Esto para predecir el desempeño laboral. Pero también en esta tabla lo que aparece es la capacidad para predecir el éxito en la formación. Y vemos también que encontramos también en la muestra de Estados Unidos, como la de la Unión Europea, valores elevados. Es el mismo, además, tanto para una como para otra, 0.54. Y, si lo dividimos por países, oscilan entre 0.38 y 0.65. Con respecto a la complejidad del puesto, ha demostrado que la complejidad del puesto es un modelador de la validez, de la capacidad mental general para predecir el desempeño. Y vemos que, además, los resultados también vuelven a ser similares en la muestra de Estados Unidos que en la de la Unión Europea. Según aumenta la complejidad del puesto, mayor es el coeficiente de validez, la capacidad predictiva. Entonces, vamos desde 0.40 hasta 0.56 en Estados Unidos y en la Unión Europea de 0.51 hasta 0.64 para los puestos de alta complejidad. Con respecto a las habilidades cognitivas específicas, aquí aparecen algunas. Y también han demostrado que son buenos predictores del desempeño laboral y que generalizan su validez. Y los valores encontrados, como pueden ver, oscilan entre 0.35 para habilidad verbal hasta 0.56 en el caso de memoria. Lo mismo ocurre con respecto a la capacidad predictiva para el éxito en la formación. Las capacidades cognitivas específicas también lo predicen. Y aquí los valores, bueno, hay un valor más moderado, que es el de la capacidad perceptiva, que tiene un valor de 0.25. Y el resto, bueno, por ejemplo, la numérica, que es de 0.48, para predecir el éxito en la formación. Bueno, en resumen, de todo lo que he dicho hasta ahora sobre las capacidades cognitivas. La capacidad mental general y las capacidades cognitivas específicas generalizan su validez a través de países, contextos culturales y organizaciones. La capacidad mental general posee una validez muy buena, excelente, para predecir tanto el desempeño como el éxito en la formación. Y ocurre lo mismo, con coeficientes ligeramente más bajos, pero también muy buenos, ocurre con las capacidades cognitivas específicas. Y otro hallazgo importante es que la complejidad del puesto modera la validez de la capacidad mental general. Otro de los constructos que se ha estudiado mucho últimamente, y el profesor Paul Sackett ha hecho referencia en su presentación, es lo que tiene que ver con la personalidad. Se han hecho muchos estudios, ya no solo para conocer la generalización de la validez, que es en lo que me voy a centrar yo, sino, bueno, muchos aspectos que ha comentado en su presentación el profesor Sackett. Entonces, con respecto a personalidad, hoy se han hecho diferentes metanálisis, tanto en Europa como en América, Asia, África, y básicamente han llegado a las mismas conclusiones. Que los factores de personalidad o las medidas de personalidad son buenos predictores de diferentes criterios organizacionales. Y, concretamente, los Big Five, y me voy a centrar sobre todo en las tablas que voy a poner en los Big Five, porque es uno de los modelos que más se utiliza en el ámbito de selección de personal. Aunque, bueno, también haré referencia a algunas otras características de personalidad. Y se ha encontrado que los Big Five predicen criterios como el desempeño, éxito en la formación, desempeño contextual, conductas contraproductivas, accidentes, rotación, múltiples, no todos, pero como veremos, todos los factores. Pero sí predicen diferentes criterios. Concretamente, se ha encontrado que el factor de conciencia predice diferentes criterios, como veremos a continuación en las tablas, desde desempeño laboral hasta conductas contraproductivas, accidentes laborales, no voy a poner datos de todo, rotación, absentismo. Y su validez es semejante para diferentes puestos y organizaciones. Por su parte, estabilidad emocional lo que predice es el desempeño laboral, es un buen predictor del desempeño laboral. Y también diferentes escalas ocupacionales de personalidad, compuestos de personalidad, también son buenos predictores del desempeño y de diferentes criterios. En esta tabla aparecen resultados de algunos metanálisis donde se analizan los factores de personalidad, concretamente los Big Five, y su capacidad predictiva para el desempeño laboral y para el éxito en la formación. Vemos cómo, por ejemplo, el factor de conciencia tiene una validez de 0.33, muy similar a la encontrada también para predecir el éxito en la formación. Vemos el coeficiente de estabilidad emocional, que es 0.91, y un poquito menor es el de amigabilidad con respecto al desempeño laboral. Y en el caso de éxito en la formación, aparte de conciencia, extroversión y apertura a la experiencia también obtienen unos valores bastante aceptables. Otros criterios utilizados para ver si las medidas de personalidad los predicen son las conductas contraproductivas. Y aquí vuelve a aparecer conciencia como un buen predictor de las conductas contraproductivas. Y también el factor de amigabilidad. Y con respecto al desempeño, lo que se denomina desempeño contextual, desempeño cívico, etc., que recibe diferentes denominaciones, vemos que, bueno, ahora hago un comentario sobre esto, que los valores son un poco menores, el mayor es el de conciencia, el punto 18. De todas formas, tengo que comentar que en este metaanálisis llevado a cabo por Shaburu, él hace como dos análisis diferentes. Por un lado, corrige por un tipo de fiabilidad, que son los datos que aparecen ahí en el criterio, que es el alfa. Y por otro, hay otros datos donde los coeficientes son un poco más elevados. De hecho, conciencia sube hasta punto 22, donde lo que utiliza es el acuerdo entre jueces. Entonces, claro, como es menor esa fiabilidad, bueno, aumenta. Entonces, bueno, que ahí hay otros datos del mismo metaanálisis. En esta tabla lo que aparecen son resultados para otras características de personalidad. Por ejemplo, vemos cómo autoeficacia generalizada tiene un coeficiente de validez considerable, punto 43. Y inteligencia emocional, locus de control, autoestima, tienen valores en torno, bueno, punto 22, punto 24 y punto 26. Por último, con respecto a resultados de personalidad, lo que aparece en esta tabla son resultados de escalas ocupacionales de personalidad. Es decir, compuestos de personalidad. Y para predecir, en este caso, tanto desempeño laboral como conductas contraproductivas. Y aquí lo que nos encontramos, y aparecen los test de integridad, también a los que hizo referencia o de honestidad, que ha hecho referencia el profesor Paul Sackett, encontramos que para predecir el desempeño laboral una validez de punto 37 y para las cuentas contraproductivas de punto 32. Yo no sé si recuerdan lo que había comentado el profesor Paul Sackett, que además ponía los resultados de un metanálisis más reciente, donde el valor caía muchísimo. Es así ese resultado, lo que pasa que, bueno, ha habido mucha controversia entre esos dos metanálisis. En cualquier caso, bueno, el primero que hubo planteaba estos valores. Y después, bueno, otro tipo de escalas, la que tiene la validez más baja es la escala de drogas y alcohol para predecir el desempeño, punto 19. Pero, como ven, después el resto tiene unos valores más que aceptables, unos valores muy buenos. Resumiendo lo que acabo de decir de personalidad, y vuelvo a decir, lo resumo, pero podría haber metido otros metanálisis, otros estudios y otras relaciones, pero no hay tiempo, obviamente, en el foro. Bueno, primero, lo que he dicho, que las medidas de personalidad son buenos predictores del desempeño laboral. Conciencia y estabilidad generalizan su validez a través de puestos, países y ocupaciones para predecir el desempeño laboral. Otros factores de personalidad, como pueden ser amigabilidad, bueno, los otros tres, amigabilidad, extroversión y apertura, también generalizan su validez o tienen capacidad predictiva para diferentes puestos u ocupaciones. Y conciencia no solo es buen predictor del desempeño laboral, sino otros criterios como conductas contraproductivas, accidentes, absentismo, rotación, desempeño contextual, etc. Y, por último, los compuestos de personalidad presentan unos coeficientes entre moderados y elevados. Ahora voy a hablar, si quieren, del método por excelencia en selección de personal, que es la entrevista de selección, que también ha recibido investigación desde el punto de vista metaanalítico. Y las conclusiones generales son las que aparecen aquí. Bueno, las entrevistas se pueden clasificar de diversos modos, pero si hacemos una clasificación general entre entrevistas convencionales y entrevistas conductuales estructuradas, lo que ha encontrado de la investigación metaanalítica es que las entrevistas conductuales estructuradas presentan coeficientes de validez muy elevados, semejantes a, por ejemplo, a los test de capacidades cognitivas, y que lo que se denominan entrevistas convencionales, si son estructuradas, también poseen coeficientes de validez muy aceptables. Y resumo un poco aquí lo que hay. Lo que aparece ahí es, por un lado, para las entrevistas convencionales, N significa entrevista no estructurada y tiene un valor de punto 20, y las entrevistas convencionales, lo que se denomina ECO, son entrevistas conductuales estructuradas. Posee una validez de punto 35. Si hablamos de las entrevistas conductuales, encontramos, bueno, esto que pone aquí grado de estructura 3 y grado de estructura 4, se refiere al metanálisis de Hafka y Arthur, donde hizo una clasificación en cuatro tipos de entrevistas, y el grado 3 de estructura se refería a que había mucha estructura en las preguntas, pero no en el sistema de evaluación. Y el grado 4 era donde estaban totalmente estructuradas las preguntas y el sistema de evaluación. Y, bueno, los valores son muy similares. Y ahí, en los datos que tienen, hay un error, porque pone punto 59. Para la entrevista conductual estructurada, McDaniel encontró un valor de punto 44 y un otro estudio de punto 63, Salgado y Moscoso, que es un reanálisis del que se publicó porque no se había corregido por alguno de los errores artifactuales. Y el valor es de punto 63. Como he dicho, son valores muy elevados para lo que es la entrevista conductual estructurada y más que aceptables para las entrevistas convencionales estructuradas. Otro método que ha recibido también investigación metanalítica y también, bueno, hay también bastante interés sobre el tema de los assessment centers. Vamos a ver, había una revisión clásica que hablaba de que los assessment centers tenían una validez de punto 37 y yo lo que presento aquí son dos metanálisis más recientes que utilizaron, digamos, dos formas de codificar los datos diferentes o los resultados finales. Entonces, el primero, que es el de Arthur, lo que hizo fue utilizar las competencias o dimensiones que se evalúan en el assessment center. Entonces, clasificó en seis dimensiones y los valores encontrados, como pueden ver ahí, pues van desde punto 25 para consideración hacia los demás hasta punto 39 en resolución de problemas. Y cuando se hace una medida global, pero a partir de las dimensiones, el valor encontrado es de punto 36. El otro metanálisis lo que hizo fue, en lugar de hacerlo por dimensiones, lo hizo por lo que se denominan overal assessment ratings, que es los resultados totales de los ejercicios. Y el valor es punto 28. De todas formas, claro, aquí lo del assessment center es complejo y probablemente requiere, y sé que además están haciendo otros reanálisis, porque en los assessment centers se utilizan, aparte de las dimensiones, métodos muy diferentes. Están, por ejemplo, se miden habilidades cognitivas, se mide personalidad. Entonces, ¿hasta qué punto todo eso, cómo lo juntamos para un valor? Entonces, digamos que los valores del assessment center yo creo que aún están por ver. Lo que está claro es que no va a ser más bajo de lo que hay hasta ahora, al contrario, a lo mejor, pero hay que analizar muy bien el valor que utilizamos, porque hay muchos factores que están influyendo. Otros instrumentos, bueno, pues ahí ya serían los test de juicio situacional, que también ha hecho referencia y los ha descrito y ha analizado muy bien el profesor Paul Sackett, donde en ese metaanálisis que aparece ahí se ha diferenciado un poco, que también lo hacía en otros términos, pero el profesor Paul Sackett, entre lo que se denomina knowledge o behavioral tendency. Knowledge es que las personas que responden tienen que decir la mejor respuesta, la más eficaz. Y behavioral tendency se refiere a qué haría yo en esa situación. Entonces, bueno, en el metaanálisis se encontró que no había, en este caso, diferencias entre unos y otros, aunque, bueno, la diferencia de estudios es considerable. Después los biodata, punto 28, referencias punto 26, test de muestras de trabajo, que en un metaanálisis anterior se hablaba de punto 54, uno más reciente habla de punto 39, que ha sido más selectivo a la hora de incluir la categoría de test de muestras de trabajo, y los test de conocimientos del puesto, punto 48. En el siguiente gráfico resumo un poco todo esto, toda la validez de los métodos. Bueno, no sé si puede, no se ve mucho el puntero. Bueno, el primer bloque se refiere a la entrevista conductual, la segunda a la entrevista convencional, no se ve. Bueno, este se refiere a la entrevista convencional sin estructura, este otro bloque se refiere a capacidad cognitiva general, este otro se refiere al factor de conciencia, y el siguiente al factor de estabilidad emocional, de personalidad. Este se refiere a los test de conocimientos del puesto, word sample test, experiencia, esto de aquí, que yo no lo he comentado porque ya no había tiempo, se refiere a la valoración de méritos, si lo puedo señalar, este. Aquí se refiere a un metanés que se ha realizado sobre valoración de méritos, esto se refiere a, perdón, este es el de la valoración de méritos, y este de aquí abajo se refiere a la grafología, está claro que no tiene validez. Y el último son las referencias laborales. En el, bueno, tengo que hacer aquí un comentario que, en el papel que tienen ustedes, el word sample test aparece más alto porque cogí el valor más conservador, que es el que presenté aquí y no el de punto 54. En resumen, que no todos los métodos predicen el desempeño, es el caso de la grafología, hay cuatro métodos muy buenos, que serían entrevistas conductuales estructuradas, capacidades cognitivas, test de conocimientos del puesto, y test de muestras de trabajo, y varios métodos aceptables o buenos, realmente buenos, que son entrevistas convencionales estructuradas, personalidad, assessment center, y experiencia. Bueno, pues ahora me voy a centrar en otro de los temas, que es la generalización de las reacciones de los solicitantes. Desde hace unos cuantos años, en selección de personal, ha adquirido mucha relevancia todo lo que tiene que ver con la perspectiva del candidato y con la justicia en los procesos de selección. Y en ese sentido, se han desarrollado en diferentes países, varios estudios primarios, en los que se analiza las reacciones de los solicitantes a los diferentes métodos constructos que se utilizan en selección de personal. Concretamente, bueno, ahora lo voy a comentar, pero hay estudios realizados en 17 países diferentes. Y lo que se evalúa, aunque se cogen, se evalúan varias dimensiones, al final se trata del grado de favorabilidad hacia los diferentes procedimientos. Y la mayoría de estos estudios lo que utilizan o se desarrollaron a partir de la perspectiva de la justicia organizacional de Gilliland, el modelo que plantea Gilliland. En esta tabla aparecen los resultados. En este caso son medias, aparecen ordenados los instrumentos, como dije, pertenecen a 17 países diferentes. Y los mejor valorados, con una media, es sobre siete, una valoración de siete puntos, son los test de muestras de trabajo y la entrevista, con 5,38 y 5,22. Después estarían en el medio, bueno, currículum, test cognitivo, referencias, biodata, y bueno, test de personalidad. Y los peores serían la grafología, los contactos y los test de honestidad que reciben puntuaciones un poco más bajas. Pero lo que es interesante y también tiene efectos en la práctica profesional de estos resultados es que las reacciones, a veces se podía pensar que en diferentes países, diferentes culturas, podía variar mucho y lo que se encontró es que las diferencias son mínimas en cuanto a la favorabilidad o la aceptación de los diferentes métodos. Aquí solo puse la tabla general, pero en el metanálisis que se realizó en el 2010, se le preguntaba por siete criterios diferentes, muy diversos, y bueno, lo que presenté fue un poco el resumen, pero que ahí varían muy ligeramente, es decir, el patrón de percepciones de favorabilidad es muy similar en todos los países hasta ahora investigados y además, de manera general, no hay una relación estrictamente de uno, pero los métodos valorados más favorablemente en general también suelen poseer mayor validez, hay una cierta, hay bastante relación entre unos y otros. Ya para finalizar, digamos, los temas que iba a tocar, voy a hablar un poco ahora de la discriminación en directa y voy a hablar sobre todo del impacto adverso. Vamos a ver, el tema sobre el impacto adverso y la discriminación también ha adquirido una mayor relevancia en el ámbito de selección de personal en los últimos años, bueno, hay países como Estados Unidos que ya llevan más tiempo estudiándolo, pero debido sobre todo a las normativas legales que han ido apareciendo, que aparecen en los diferentes países. Y hay diversos metanálisis que han estudiado si los diferentes instrumentos, la diferente metodología de selección, presentan impacto adverso en función del, yo me voy a centrar en el grupo étnico y en el sexo, que es lo que suele haber. Entonces, con respecto a la entrevista, bueno, ahí el valor que se utiliza es la de Cohen y así como se creía hace tiempo que a lo mejor la entrevista, sobre todo la entrevista convencional, podía tener impacto adverso contra las mujeres, lo que se ha encontrado es que no, que las entrevistas y da igual un poco la entrevista que sea, no tiene impacto adverso, de hecho, el valor es ligeramente más favorable hacia las mujeres que hacia los hombres, que pasa que los valores son muy pequeños los tamaños de los efectos, con lo cual, la conclusión es que no existe impacto adverso de las entrevistas. Ahí, bueno, se dividen en convencionales, conductuales, entrevistas, también en entrevistas de campos, es un metaanálisis reciente. Con respecto al grupo étnico, bueno, pues ahí lo que encontramos es que las entrevistas, en general, tampoco tienen impacto adverso, el único valor que sí da más elevado son, en el caso de las entrevistas de baja estructura con respecto, es decir, a los hispánicos, es decir, que sí existiría impacto adverso. De todas formas, como pueden ver, el número de estudios es muy pequeño, con lo cual, probablemente, lo que esté ocurriendo ahí es un error de muestreo de segundo orden. Entonces, bueno, que eso es otra cosa de las que hay que considerar cuando se analizan resultados. Bueno, incluso después, hay otros estudios que no dan resultados, pero que, bueno, que también el tamaño del número de estudios es muy pequeño, lo cual se puede producir es un error de muestreo de segundo orden. Con respecto a personalidad, ahí lo que aparece es un estudio en el que se han analizado los Big Five y algunas facetas. Y ahí lo que se encuentra es que, en general, la personalidad no tiene impacto adverso. Ahí el único valor, digamos, bueno, hay un valor moderado que es en cuanto a asertividad favorable hacia los hombres, es decir, impacto adverso hacia las mujeres, pero es muy pequeño. Y el caso de la faceta de ternura que tiene un valor de menos 1,07, que entonces, sí, ahí tendría impacto adverso, en este caso, hacia los hombres. Con respecto al grupo étnico, bueno, ahí tienen los datos y ahí también encontramos que, con respecto a personalidad, no se produce impacto adverso, los valores son muy pequeños, salvo, en el caso aquí de amigabilidad, asiáticos y blancos, que produce un valor de 0,63, pero que tampoco no es muy elevado y vuelvo a lo mismo. El número de estudios es 5, bueno, que a lo mejor ahí también puede haber un error debido al tamaño de, al pequeño número de estudios. Por último, aparece aquí el resultado de impacto adverso de otros instrumentos o otra metodología de selección. Entonces, bueno, algo que ya se conocía y que también el profesor Paul Sacket ha comentado es los test de habilidad mental general, aunque tienen excelente validez predictiva, también tienen evidencia de impacto adverso, por ejemplo, hacia los negros. De hecho, hay el valor 1,14. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Hay formas, como ha explicado el profesor Paul Sacket, de intentar minimizarlo. Depende mucho de cómo sea y del contenido del test que evalúe el test de habilidad mental general, pero se puede reducir. Y después, bueno, en el caso del Assessment Center para negros y blancos se encontró un valor de 0,52, desfavorable para los negros, pero también es un valor pequeño. Y después, en el caso de los World Sample Tests, sí se encontró que cuando la muestra es de candidatos se produce un valor de 0,73, es decir, cierto impacto adverso hacia los negros. En resumen, que las entrevistas estructuradas, las medidas de personalidad y los test de juicio situacional no producen impacto adverso en función del sexo o el grupo étnico, de manera general. Y los test de capacidades cognitivas, los test de muestras de trabajo, ahí tiene un error que pone de conocimientos del puesto y es, me equivoqué, es muestras de trabajo, y los Assessment Center muestran impacto adverso hacia los negros. De todas formas, vuelvo a decir, en el caso del Assessment Center el valor era pequeño. Y ya para finalizar mi presentación, simplemente quiero citar algunas implicaciones prácticas que tienen los hallazgos que acabo de comentar, los hallazgos metanalíticos. En primer lugar, es que reduce el desfase entre la investigación y la práctica profesional, algo que todos conocemos y que existe, es decir, que a veces no tiene nada que ver, van por un lado la investigación y por otro la práctica. Estos resultados facilitan o deberían facilitar mucho la labor de los profesionales porque tienen fácil acceso a esos datos y lo que les permite tomar mejores decisiones, bueno, eso lleva a que vamos a hacer mejores predicciones de los candidatos y también facilita la elección de métodos. Una persona, un profesional que tenga que hacer un proceso de selección puede saber de manera fácil y rápida qué instrumentos tienen mayor validez y luego, obviamente, aplicará los más convenientes para su situación y el proceso concreto. Y después, otra serie de implicaciones que yo creo que cada vez en nuestro país, en otros ya hace tiempo que son muy relevantes, es que produce un mayor ajuste a la legalidad. Primero, porque ayuda a asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Evita los riesgos de discriminación en grupos proacionales, sabiendo los que tienen impacto adverso o no tienen impacto adverso. Y la evidencia de validez y fiabilidad de los instrumentos protege a los profesionales ante posibles demandas por prácticas discriminatorias o injustas. Y esto es muy importante y esto lo enlazo con lo que decía al principio de la selección basada en evidencias. La selección basada en evidencias lo que pretende es utilizar los mejores datos y evidencias científicas en la práctica profesional. y en ese sentido si nosotros utilizamos las mejores evidencias como ocurre en otras ciencias como la medicina por ejemplo, nosotros si tenemos que protegernos ante una demanda por ejemplo de discriminación si nosotros hemos utilizado instrumentos que son fiables y que son válidos es la gran defensa que tenemos porque estamos basándonos en evidencias científicas no es porque a mí me parece. Entonces, bueno, es otro de las implicaciones que creo que cada vez son más importantes. Entonces, bueno, sin más, ya finalizo mi presentación. Quiero volver a decir que he tenido que ser muy selectiva porque hay muchísimas otras investigaciones metanalíticas relacionadas con lo que yo he tratado y otros temas que no ha sido posible. Entonces, nada, simplemente, pues, muchísimas gracias por su atención. Gracias.